En la clínica Niño Jesús, hemos operado a una paciente pediátrica de 5 años de edad. Cuando nació, el doctor nos indicó que era un pequeño angioma. No nos daban solución. Hemos diagnosticado en la niña Genesis Anaí, de 5 años de edad, un síndrome muy raro denominado Clipeo-Trenonai. Un síndrome a cada mil nacimientos que promueve alteraciones arteriales y venosas en el rostro de la paciente. En el caso de la niña Genesis, la estructura y el dorso nasal estaban totalmente comprometidos, así como la piel de la fronte. Cuando hemos visto que en la clínica Niño Jesús teníamos la infraestructura para manejar pacientes complejos, hemos podido promover una estrategia de tratamiento muy precisa.